Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de nueve meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos, en enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos, en enfermos graves no entubados, los recuperamos, moderados, etcétera, etcétera. Hicimos experimentos masivos como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas, en el hospital de Coche, El Carvativir, aquí la ven, las goticas milagrosas, 10 goticas debajo de la lengua, cada 4 horas, y el milagro se hace, se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus. Made in Venezuela.